...que ya se disponga el Congreso Nacional del Perú, ¿no es cierto?, a toda la ceremonia para que asuma Dina Boluarte como Presidenta del Perú. ¿Cómo ve usted la situación que está pasando en el Perú en este instante, Heraldo? Ahí la veo de traje amarillo, ¿ah? De un traje amarillo, patito, viene bajándose de su vehículo la Presidenta del Perú. Heraldo, lo escuchamos. Bueno, es una situación altamente preocupante lo que ha pasado en Perú. En pocas horas hemos visto un intento de autogolpe por el ahora ex Presidente Pedro Castillo, tratando de disolver el Congreso. En la Constitución peruana existe la posibilidad de disolver el Congreso, pero tiene que ser acorde a lo que está establecido en la Constitución, que son dos votos denegados de confianza. Y eso no ocurrió, pero además, bueno, había anunciado nada menos que el reordenamiento del Poder Judicial, del Ministerio Público, etcétera, toque de queda y gobernar por decreto. Entonces, claramente fue un autogolpe frustrado porque las Fuerzas Armadas sacaron un comunicado diciendo que cuando se transcribe el orden constitucional corresponde el no acatamiento. Y bueno, el Presidente ha terminado en la Prefectura Policial, aparentemente detenido porque iba en camino la fiscal por los delitos del cual se le acusa y de hecho iba a votar el Congreso por eso que procede a la disolución. Y ahora tenemos entonces una nueva presidenta, una presidenta interina, que era la vicepresidenta. Entonces, una situación que se ha transformado en pocas horas y muy preocupante para un país vecino. En su momento, hace una hora, dos horas, ya había llamado a que la OEA, que tiene un instrumento, que es la Carta Democrática Interamericana, cuando hay una transgresión del orden constitucional en un país, se pronunciara, se activara. Pero bueno, ahora aparentemente el orden constitucional sería restablecido, el Congreso votó la remoción de Castillo y bueno, yo espero que ahora esto se enriele por la vía constitucional democrática, con respeto a los derechos humanos como corresponde en un país vecino. Y en una región donde los golpes de Estado pensábamos que ya estaban erradicados. Así que, preocupante. ¿Qué piensa Heraldo sobre Castillo? ¿En qué minuto Castillo, no es cierto, se le ocurre o planifica toda esta situación? Varios de sus ministros quedaron también perplejos, yo escuchaba una entrevista en RPI por interno, varios de los ministros que lo abandonaron hoy día en la mañana, nunca pensaron que Castillo podría llegar a hacer algo así. Así es, bueno, algunos de los ministros no sabían. Que esto iba a ocurrir y se enteraron, como se suele decir, por la prensa. Y bueno, yo creo que el presidente o el ahora expresidente se sentía muy acorralado, se sentía contra la pared por las investigaciones que habían en su contra por corrupción. Y ya se había intentado varias veces su remoción en el Congreso y no se habían conseguido los votos. Pero esta vez, aparentemente, los votos estaban. Y hay que recordar que al presidente Castillo en su momento se le había denegado el permiso para viajar a México a la cumbre de la Alianza del Pacífico. Y extrañamente sí se le había autorizado el permiso para venir a Chile hace escasos días. Entonces, la situación de Castillo está muy inestable. De hecho, fue muy inestable desde el inicio. Porque hay que recordar que él ganó en primera vuelta por un escaso margen de votos. Y después fue a la segunda vuelta con Keiko Fujimori. Y le ganó también por un margen no muy amplio. Y Keiko Fujimori incluso reclamó fraude, qué sé yo. Pero al final, el presidente Castillo, como corresponde, cuando hay un voto más, fue instalado. Pero desde entonces tuvo un apoyo limitado en el Congreso. Y mucha inestabilidad. Y después de estas situaciones de corrupción de él y de su familia. Y de algunos de sus allegados. Así que es lamentable porque yo creo que las y los auditores deben recordar que Perú aparentemente tiene un problema. Y es que los presidentes terminan ya sea presos o enjuiciados. O incluso uno de ellos que se suicida, Alan García, cuando llega la policía a detenerlo por el caso de corrupción de Odebrecht. Entonces, con la excepción de Francisco Sagasti, que fue un presidente interino, todos los demás han terminado presos o enjuiciados. Y eso es muy lamentable para un país vecino que necesitamos que tenga estabilidad democrática. Parece que una corrupción muy anclada en la élite política, Heraldo, y transversal. Claro, así es. Es transversal. Y además con un problema, que de aquí de Chile debiéramos mirarlo con mucha atención. Una multiplicidad de partidos políticos porque el sistema electoral lo que hace es permitir que emerjan estos partidos y que en Perú son menos ideológicos que en Chile. Entonces terminan... son partidos transaccionales que un día están con un gobierno, después están en la oposición. Bueno, lo estamos viendo aquí en Chile un poco, los primeros síntomas de aquello ahora con la censura de algunas comisiones. Heraldo, vamos a quedarnos con la transmisión del Perú porque está a punto de jurar como presidenta Dina Boluarte más en un hecho histórico. No, primera vez que una mujer, ¿no es cierto?, va a asumir como presidenta de la...